Dos reconocidos pescadores en zona rural de San Diego, Cesar, fueron asesinados a bala en la vereda La Soledad, Jurisdicción del Corregimiento de los Brasiles, Jurisdicción de San Diego. Se trata de Jesús Antonio Aroca Oyola, de 56 años, y Germán Oyola Tole, de 44, quienes murieron de manera inmediata al recibir varios impactos con arma de fuego. Este hecho causó conmoción entre los sandieganos debido a que estas personas eran conocidas en el pueblo. Los cuerpos fueron encontrados uno del otro, lo que hace suponer a las autoridades que fueron amarrados antes de ser ejecutados. Mi hermano era un parado que no se metía con nadie, no entiendo por qué hicieron esto, todo el tiempo fue pescando, nosotros nos criamos ahí, no sé qué pasó, francamente no te sé decir qué pasó, Richard lo conocía, el señor Uber, ustedes también fueron allá, pero no sé. El pesca ya vendía en Codazzi, él vivía de sus pescados, de sus porquesitos, de sus chivos, tenía sus gallinas allá. No se metía con nadie, a todo el que le podía hacer un favor se lo hacía. Así era Jesús, también era lo mismo, todo el tiempo fue por ahí. CNC Noticias Bellupar conoció de manera extraoficial que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Las pesquisas quedaron a cargo de miembros de la seccional de investigación criminal Sijín, de la Policía Nacional y los trasladaron a la morgue de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal!